El primo de Inovera que le gusta comer salmón ol 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 Hola tarde Rubio Fue tu primo de Noruega Y le gusta cantar Me llamo José José no hay nadie normal que se llame José Solo tú Me llamo yo como que no Me llamo yo como que no Como que nos llamo José no Josep Con F al final Cántame que te canto 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 Fue tu primo Fue tu primo Fue tu primo Salmo, Salmo, Salmo Salmo, Salmo, Salmo Salmo, Salmo, Salmo Salmo, Salmo Salmo, Salmo Salmo, Salmo Salmo, Salmo ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy!